¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anjuega, por supuesto chicos, y hoy es día martes. ¿Y qué es lo que pasa los días martes chicos? ¡Es el martes de spoilers de PKXC! ¡Así es! Porque mi amiga Gossip chicos, me manda estos spoilazos que yo les quiero compartir a todos ustedes para que nos enteremos todos nosotros, ¿sí? Estos chismes, chismes frescos chicos que vienen de parte de Gossip. Porque ella me los cuenta a mí y yo chicos, ¿qué hago? Yo se los cuento a ustedes. Así que estén preparados y muy atentos para ver lo siguiente que está por venir aquí en PKXC. Por supuesto que tiene que ver con esta actualización, sí, fashion chicos, glamurosa de la moda. Así que vean a continuación lo que está por venir. ¡Llega un nuevo minijuego! Recuerden que en el último correo les dije que llegarán más novedades al evento, ¿no? Nos dice nuestra amiga Gossip Girl chicos. Bueno, por fin me enteré de todo lo que se viene a PKXC en los próximos días. ¿Estás preparado? Así que mira. Bueno, yo les había dicho anteriormente que estén muy preparados chicos. Y Gossip también aconseja lo mismo. Entonces, continuemos. Nuevo minijuego Fashion Star. ¡Wow! Se escucha súper importante, ¿no? Que dice, el minijuego con más estilo llega a PKXC. Debes haber visto algunos robots e incluso Newsgui ayudando a construir un nuevo espacio llamado Fashion Star, ¿verdad? Bueno, me enteré de todo lo que sucederá allí. Entré al área en construcción y vi a un robot humanoide probando el minijuego y descubrí cómo funcionará Fashion Star. Solo he hecho un vistazo a las imágenes. ¡Wow chicos! ¡No lo puedo creer! ¡Vamos a ver las imágenes porque estoy muy ansiosa chicos! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¡Siento! ¿Qué es esto chicos? ¿Qué es esto? ¡Quiero saber qué es! ¡No puedo esperar a que llegue la actualización chicos! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que nos podemos disfrazar de... ¡Difrazar no! Esto que nos podemos vestir de muchas cosas. ¿Qué es esto? ¡Por favor! ¡Juate esto! Por favor, quiero seguir leyendo a ver qué es. A ver. En este nuevo minijuego, el jugador será teletransportado con otros 5 jugadores a un centro comercial con tiendas llenas de ropa y accesorios para armar looks increíbles. Cada partido tendrá un tema diferente, como día en la playa, cuentos de hadas y conciertos de rock. El jugador tendrá una cierta cantidad de tiempo para armar su apariencia según el tema antes de ingresar a la fase de desfiles. ¡Chicos! ¡Wow! ¡Vamos a competir chicos! ¡Qué increíble! Supongo que va a haber alguien votando chicos nuestra ropa, sí, nuestro desfile. Vamos a ver qué dice. Pero corre que el tiempo es corto. En el desfile, cada jugador debe votar por el mejor atuendo creado por sus competidores. No es posible votar por uno mismo. ¡Ay! ¡Re! ¡Era re egoísta! ¡Se votaba siempre él mismo! ¿Se imaginan eso? Al final de la votación, el jugador con más votos gana el juego. Finalmente, será posible comprar tu propio atuendo o los creadores por otros jugadores, considerando solo los elementos que el jugador aún no posee. ¡Wow! ¡Qué asombroso chicos! ¡Wow chicos! ¡Fanantástico todo lo que se está por venir a PKKZ! ¡Sí! ¡Pero hay más aún! Escuchen. Nueva mascota Comodín. Se viene una lindura más a PKKZ. Esta mascota no se parece a nada que hayas visto. Puede fusionarse con cualquier otra mascota. Es decir, será posible sumarla junto a otras dos pets de la misma especie. Para completar las tres necesarias para la combinación. ¡Ay! ¡Qué preciosidad es esta mascota chicos! ¡No puedo más! ¡La quiero ya! ¡Me encanta que se llame mascota Comodín! ¡La adoro chicos! ¡Es tan fea que es tan linda a la vez! ¡No sé si me explico! ¡Es horrendamente hermosa! ¡Chicos! ¡Me encanta! ¡Quiero tener todas las que más pueda! ¡Pero vamos a ver cómo se consigue! Cuando se compre estarán en nivel 1 y debe subirse al nivel 5 para usarse en la fusión. Como cualquier otra mascota. No se convertirá en montura al alcanzar el nivel 5. Solo si el jugador la combina con otras dos mascotas Comodín. También en el nivel 5. Esto dice cuando se compre. Quizás, no sé, cueste monedas o cueste gema. Eso no lo sé. Así que vamos a tener que esperar. No queda otra a que llegue esta nueva actualización. Vamos a continuar leyendo, ¿sí? Artículos impresionantes en la tienda. Muchos artículos increíbles, mascotas y paquetes volverán pronto a la tienda. Solo echa un vistazo a algunas de las cosas que se vienen. Y bueno chicos, se viene la casa del admin. Que la verdad, esta casa está increíble y espectacular. Si la pueden conseguir, yo se las recomiendo al 100% porque está increíble esta casa, ¿eh? Después están otra vez las alas azules. Está esta nueva ropa que está increíble. La ropa de Jenny que también está increíble. Y esta ropa hermosa también, que no sé cómo se llama. Pero también está buenísima. Chicos, me encantó todo lo que se viene. Estoy súper fascinada, súper ansiosa y no puedo esperar más. Quiero que llegue esta nueva actualización prontito, prontito, porque ya no puedo esperar más. Y nada chicos, hasta acá el video del día de hoy. Espero que se hayan emocionado tanto como yo de todo lo nuevo que está por llegar aquí en Picaquizde. Chicos, recuerda suscribirte si es la primera vez visitando mi canal aquí en YouTube. Déjame tu like para apoyar este video. Chicos, yo me despido. No olviden que los quiero todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós.